Música De verdad que cuando tú vienes a Malpelo empiezas a conocerlo, a convivir con estas especies cada día te enamoras de él y para ti y para mí es un lugar único en el mundo Música Música Desde la fecha hoy tenemos ya más o menos de 20 mil kilogramos de pesca ilegal incautados Las artes de pesca a la deriva o cuando la abandonan cuando la pesca ilegal te duele porque ver como quedan los animales aún enganchados como mueren, como a veces llegas tarde y sientes esa rabia, esa frustración de no poderlos liberar antes de que pierdan la vida Música 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 ver las especies que se dan acá ver la alegría de los buzos que vienen personas que vienen acá son muy importantes también porque dicen vengo a ver una de las maravillas del mundo y cuando salen se van fascinados y dicen es totalmente cierto Música yo soy nativo de la costa pacífica y lo que yo aprendí y me dijeron toda la vida es que si yo me metía en el agua el tiburón me iba a dar un mordisco me iba a comer y aquí aprendí eso no tú estás, interactúas con créeme que si me daba susto los primeros buceos ver la gran cantidad de tiburones pero después tú te vas habituando al lugar y te vas adaptando y no es así es algo maravilloso algo que sentí único Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!